Esta es PIN, PON, POS, Bariloche. Bueno, ¿nombre? May. ¿Estado civil, POS, Bariloche? Soltera. ¿Estás segura? Sí. Mirá, hay muchos rumores que dicen que sumaste interna. ¿Es verdad? Y bueno, que ahora está en el año... No. ¿Cónden de la tarde? No, no. No, no. Ok. Bueno, ¿habitación? 3.40. ¿Excursión favorita? Culopatín. ¿Culo o culi? Culipatín. Ella piensa mucho en culo, ¿viste? ¿Qué hago favorito? Sex on the Beach. Es el mío también, pero Sex on the Beach. Bueno, ¿Boliche Favo? Rocket. ¿Las top noches? 1, Rocket Argentina. 2, Estudiantil. Y 3, La de Blanco. ¿Cuánto cerraste? 7. ¿Como yo? Creo que somos las señoras que se... Hola. Bueno, ¿sumaste interna? No. Bueno, ¿interna qué más te sorprendió? ¿Sabés que no tengo ni idea de las internas que pasaron? Tipo, no les presté atención. Estuvo desaparecida. Claro. Tipo, estaba en otra, no les prestaste. Bueno, pero igual... ¿Y tus amigas? ¿Tu grupo de amigas? No, sí, bueno, pero no me sorprendieron. Tipo, ya era novia, ya la sabía. Y Cata, bueno, a ver, Cata estuvo como loca. Cata estuvo como loca, pero no es del colegio, así que... Bueno. No, Zoe, no podés estar porque le dan la pregunta. ¿Quién usó más la habitación? ¿Quién usó más la habitación de tu habitación? Agus. Agus y Zoe. O sea... Potente. Podemos decir que ahí, mediado. ¿Pasaste por algún colegio barra provincia? Sí, sí, sí. Gritan por ahí que sí. Sí. Que con todo. Sí, sí. ¿Cuál? No, no sé. No me acuerdo el nombre del colegio. ¿Provincia? Buenos Aires. ¿Y por el norte? Eres de Buenos Aires. ¿Y por el norte? ¿Y por el norte? ¿Y por el norte? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Bueno, ¿ring de Bariloche? La última noche en los chicos. Más que verdad. Catalina. Catalina, enfoca. ¿Por dónde? ¡Ah! No hay que ver, porque no estaba en esto. ¿Por dónde vomitaba, preguntaba? Sorpresa de Bariloche. Sorpresa de Bariloche. Y yo creo que Ruso y Maxi. Muy bien, muy bien. Para... A ver, ¿otra sorpresa? Porque ya está muy nombrado. ¿Otra sorpresa? Muy nombrado. Con ese... Uh, no me la esperaba. ¡Manu! 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 ¡Manu que estuvo! ¡Manu debutó! ¡Manu debutó! ¡A la mierda! ¡A la... bueno! ¡Lam! ¡Lam! Quedará para... Para el ping-pong de Manu. Decepción de Bariloche. Decepción de Bariloche. Soy, soy, completamente soy. ¡Ay! ¡Ay, por eso! ¡Sí, dale! Bueno. Podría... Podría haber hecho... Destrozo. ¡Para, para! ¡La retiraba abajo, boluda! ¿Qué es lo que más extrañas de Bariloche? Eh... yo creo que las previas en la habitación antes de... de los boliches. Totalmente. Bueno. Te lo pasa... Te lo pasa Rama y te pregunta... ¿Por qué? No. ¿Qué pasó con el jujeño en la noche de roja? Ah, bien normal que no había andado... La blanca. Por las provincias, ¿no? ¡Cómo! No tengo ni idea, chicos, de dónde carajo era ese pibe. Obviamente de jujubí por... ¡No, bueno! ¡No, bueno! De choco. Bueno, chicos. ¿Vale pretendiente? No, no le quiero ver nunca más si vivía ese pibe. ¡Ay, bueno! Bueno. ¿A quién se lo pasás si querés preguntás? Eh... ¿Quién era la pregunta? No era la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué? No, no, no. Eh... Se lo... Se lo pasó a Zoe y le pregunto... ¿Qué? Capale los oídos. ¿Qué pasó que no cerró ninguna de las noches? Claro que estuvo desaparecida. Estuvo desaparecida en acción.